Y ahora sí llegó el momento de darle la bienvenida oficialmente a él, yo se lo decía. Y para mí es un honor presentarlo y es al señor Julián Weich. ¡Sí! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Pongan mi nombre bien. Julián... ¿Julián Esteban? No me llamo Julián. ¡Julián Esteban! Soy Julián Esteban. No, no, Julián Esteban. Me gustó eso de Pavo, Pavo. Elegí tu graf. ¿Cómo lo titulás? Julián Esteban Weich. No, no, no. Con Julián Weich alcanza. Qué lindo tenerte. La verdad que es muy lindo que nos puedas acompañar esta tarde. ¿Sabés por qué vine? ¿Por qué? Porque ahí hay el acondicionado. Es muy buen motivo para ir a un canal de televisión. Y porque estás presentando... Velorio a la Carta. Así es. ¿No querés contar un poquito de qué se trata? Velorio a la Carta es una obra de teatro muy divertida que estamos haciendo en el Teatro Regina. Viernes y sábados, 22, 30 horas. Y la verdad que la pasamos muy bien, la gente se divierte. Vamos, poquitas funcionas porque estrenamos hace pocos días. Vamos por la quinta función que vamos a hacer el viernes. Y estamos con Diego Reynhoun como director, con Gaby Villalba. Y en el elenco Alejandra Majlouf, Fabián Arenillas, Celeste Campos, Nico Maíquez y yo. Así que la pasamos muy bien, estamos muy contentos. Vemos las imágenes, la verdad que... ¡Ya tiene imágenes! ¡Ya no tengo imágenes! Estamos viendo todo. Pero tenemos un regalito para hacerte porque tenés una trayectoria impecable. Mirá, no sé si impecable, pero larga. Bueno, ¿querés ver este regalito? A ver. ¿Vamos a verlo? Siempre que estoy, yo vengo conmigo. Ya estoy acostumbrado a estar junto a mí. ¿Vos sos más vos dónde? No, en todo soy yo. No, no, no imposto. Buscaba actuar bien. ¿Te imaginabas? Estaba obsesionada con actuar bien. Sé mi vida como actor al principio, no para ser famoso, sino para actuar bien. A los 18 años empecé a estudiar teatro con Lito Cruz. Y una vez le dije, Lito, me viste en la tele, no te vi ni te voy a ver jamás. Empecé a trabajar en Pelito, era un burro, un tronco. Me olvidaba la letra, transpiraba. Un desastre era. Por suerte se borraron todos los besos. Cuando Peluso se metió con el cretino de Pedro, yo reventaba de cedos. Yo creo que sos el menos indicado para dar un consejo. Todo el mundo sabe que sos catrasca. ¿Por qué me parás un poquito con los insultos, che? No digité mi carrera como si uno pudiera decir, bueno, ahora voy a hacer comedia, ahora voy a hacer trama. Ahora voy a conducir. Medio que se te van dando las oportunidades. El agujerito sin fin, que no era nada. Este programa va a ir de 6 a 7 de la tarde, se llama El agujerito sin fin. Les cuento por qué se llama El agujerito. Resulta que estaban acá muy ocupados en el tercer piso pensando qué poner de 6 a 7. Era un proyecto de presentar dibujitos animados. Y en medio de un agujerito, un bache, una cosa ahí, dijimos, bueno, dibujos animados. Yo creo que la obra no se concluye nunca. Estamos contentos, a pesar de terminar esto estamos muy felices porque hicimos todo lo que quisimos, así que... No hay manera de comprobar si todo es verdad o mentira. La única manera es haciendo. Y hay que hacer. A Diego y a Chani yo no para. Vení. Bueno, van ahora el Maradona Blues, porque yo lo digo, eh, ojo. Yo soy una persona seria que trabaja de divertido. Pucha, pero si el día del trabajador de la televisión. ¿En serio? Feliz día para todos. María del Carmen. Sí, Diana. Julián Weich, de Capital Federal. De Sorpresa y Media. ¿Qué es Sorpresa y Media? ¿A quién quiere ser millonario? Todo el mundo quiere ser millonario. Es muy sencillo participar. Hay que estar frente a mí, que es un tipo muy jodido, muy malo. No doy ninguna ayuda y trato que pierdan todo. Me siento muy identificado, muy orgulloso de decir, más que trabajo en televisión o cualquier otra cosa, que soy embajador de UNICEF en Argentina. Dar es dar. Dar es dar. Cuanto más feliz son, no necesitas el ego. Y no marcar las cartas, simplemente dar. La alegría está siempre adentro. Y siempre la generás vos. Cada día más útil y menos importante. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Dar, dar, dar. ¿Cómo se completa cuando da? Dar es dar. Es solamente una manera grande. Muchas gracias. Bravo. Ya me puedo ir. Sabés que se te había reemocionado cuando lo veías. ¿Y a vos qué te pasa? Cuando haces tus informes, tanto trabajo. Me gusta. O sea, tengo 38 años en televisión, hice muchos programas. Y la verdad que disfruté de todos y siento que uno es su pasado. Y yo estoy muy contento con mi pasado. No reniego mi pasado. Entonces, cuando veo cosas del pasado, me pongo contento. O sea, me gusta. Cuando pasan cosas feas en la profesión, como esto que pasó con tu programa ahora, que de vacaciones se enteraron que no volvían. Sí. ¿Te lo replanteás? No. No. Para mí no es feo, ¿eh? No. O sea, después de tantos años, uno sabe que las cosas empiezan, terminan. A veces terminan bien, a veces terminan mal, a veces terminan como uno quiere. A veces cuando uno quiere, a veces cuando los otros quieren. O sea, es parte del trabajo. Entonces, no lo tomo como algo ni personal, ni que me... Digo, ya es un trabajo, terminó. Me han llamado, queremos hablar del abrupto final. Digo, terminó un programa de televisión. O sea, no pasó nada. Es una fuente de laburo, más que nada. Bueno, eso sí. Eso sí. Y genera trabajo a otros, tal vez. Pero bueno, el canal, no es que porque terminó el programa echaron todos los del canal. Los del canal siguen trabajando, por suerte. En todo caso, Carolina y yo nos quedamos sin trabajo. ¿Y cómo te llevas vos, Julián? Porque habiendo hecho tantos éxitos, en algún momento contaste que habías regalado todos tus premios. Sí. ¿Qué te pasa a vos con ese? Me ocupa mucho lugar. No, no. No, no tengo más. ¿Hacés un éxito y no le das valor a los premios? No, yo me mudaba. Y la caja de los premios, para un lado, para el otro. Pesa mucho. Oh, Dios, ¿qué, qué, qué? Te lo llevas en el corazón. Pará, ¿y mis hijos? No es que dices, papá, queremos ver tus Martín Fierro, queremos lustrarte la... Digo, la verdad que no importa a nadie mis premios. ¿Ortega no tenía en el baño? No me acuerdo. Sebastián Ortega tenía un Martín Fierro en el baño. No, a eso me parece como demasiado. Yo me parezco regalarlos. ¿Qué te lo regalaste? A uno que dijo, che, qué lindo, llévatelo. A un conocido ahí en Martín. Julián, siempre me pareció muy interesante que como que supiste distanciar o diferenciar tu vida privada, tu familia y tu trabajo. Sí. Y también siempre fuiste como muy reservado con eso y de cuidarlo mucho. No solamente tal vez porque te tocó trabajar desde chico y sabías que el ambiente era duro para los más chicos. Entonces decías, bueno, yo no voy a exponer a mis hijos. Sí, ese es un motivo de los cuales aprendí. Yo cuando empecé en Pelito a los 19 años trabajaba con chicos chiquitos de 10, 8, 14 también. Y yo digo, la fama para un chico no es algo bueno. Si para un grande es distorsionador, imagínate, para un chico. Entonces a partir de ese momento, sin todavía ser padre, dije yo a mis hijos no los voy a exponer a nada que no tenga que ver con su infancia. Julián, perdón, no te quiero cortar. No, no, no. ¿Te habías terminado? ¿Eh? ¿Habías terminado? No, pero no importa. No, terminá, por favor. Después lo digo. Que después me retan, no, por favor. No, pero después en la UF. Pero después la hacías programa con niños. No, pero no eran con chicos, eran para chicos. Eso es muy diferente. Claro. Yo no tenía público, ni tribuna, no era lluya, viste, ni piñón fijo. Era un conductor, un actor, conduciendo. Entonces siempre trabajé para los chicos y siempre me interesaron los chicos. Por eso terminé siendo embajador de UNICEF en Argentina, porque de alguna manera todo tenía que ver con la infancia y con lo que a mí me interesaba. Este, como todos tienen su termo, esos termos no ayudan a nadie. Y el tuyo sí. El mío sí. Conciencia dona el 50% de los dividendos recibidos a 4 ONGs. Ruta 40, techo, huésped y la cooperada del hospital de niños. Gracias. ¿Y cómo compramos ese? Se meten en la página de lumilagro.com.ar y compran. Mira, y colaboran. Pero además de termos, y perdón que lo digo rápido, porque sé que en cualquier momento, ping, desaparezco, tenemos pinturas, cepillos de dientes, puré de tomate, arroz, arvejas, pasta. Hace 11 años que venimos donando. Y eso empezó hace 11 años, esta cosa de dar, como vos decías en el informe, quedarte completa. ¿Cuándo empieza en vos esta conciencia de ayudar y que te haga sentir también? Yo me crié en un ambiente muy solidario, pero no porque te bajaran línea de que hay que ayudar. Existía la gauchada cuando yo era chico. Y la gauchada no tiene retorno, ni es la gauchada. Es la gauchada. Es la inflación, no es la especulación. Viste, toma, te empujo, te ayudo, te doy, te llamo, te abrazo, te beso. Yo me crié con eso. Y cuando empecé a trabajar en televisión y me daba cuenta que hablando a cámara se lograban cosas mucho más antes que ahora, dije, esto está buenísimo. Aprovechemos este contacto entre la televisión y la gente para hacer cosas buenas. Y ahí empecé a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas buenas posible. ¿Le falta a la tele formatos como ese de Solidarios? ¿O crees que hay espacio para esta tele moderna? Yo creo que lo que le falta a la tele es el vínculo con el espectador más directo. Creo que hay una televisión en general, hablo, no, 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 yo también soy parte de la televisión. Es como que hay mucho de hacer como son nuestras redes. Sí. Algo de... Claro, más real. Y digo, pero, ¿cómo está esa persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Antes se llamaba por teléfono a los canales para jugar. Sí. Claro. Hoy no existe más el vínculo ese. Aunque parezca tonto que alguien llame, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde es eso? ¿Qué querés? Vamos a jugar, vamos a jugar. Eso volvió un poco con el tema de los streams, ¿viste? Los programas que se hacen en estilo de radio, tele. Por ahí tiene más vínculo, pero es para un público, ¿viste? Más distinto, más joven por ahí. Sí, pero llaman. Es como que a la gente le gusta. No se perdió eso. Bueno, en la televisión abierta no existe más eso. O sea, vos ves el comentario en la red de lo que le pareció el programa, o lo que le gustó, no le gustó, pero no está la chance de permitirle al televidente participar. Opinar en vivo, claro. La verdad es que si es la Lisi en pandemia con el trato hecho, habían retomado eso, pero por una cuestión pandémica. Claro. Porque no podía ir participando en ese piso. Susana lo tenía mucho también con el teléfono. Sí, sí. Sí, todos te amamos. Pero me parece que falta ese vínculo, que, a ver, no es que sea unipersonal, pero que la gente sienta que uno está del lado de ellos también, ¿viste? Julia, lo que hacéis que leía y me llamó mucho la atención, porque nosotros acá tratamos todo el tiempo y hablamos mucho de lo que pasa en la actualidad y siempre hablamos de aquellos que tienen, no sé, antecedentes y que están todo el tiempo en el delito y no pueden salir de ahí. Y vos trabajás mucho, ¿no? Con los espartanos. Con los espartanos. Y vas a visitar la cárcel y, sobre todo, esto de ayudar a la gente para lo que tiene que servir una pena, que es para reinsertarse en la sociedad que después no termina sucediendo en la mayoría de los casos. Sí, los espartanos es un caso de éxito a nivel mundial, te diría, porque ya hay espartanos en Kenia, en todo el país, en otros países, donde las personas privadas de su libertad tienen la chance de vivir una experiencia distinta al preso común. Claro. El 70% de los delincuentes, creo que Mauro tiene ese dato, si no es exacto, es ahí, vuelve a delinquir por un delito mayor al cual lo hizo estar preso. En el caso de los espartanos, solo un 5% vuelve a delinquir. Entonces está como a la vista de que funciona. Y me parece que hay que apoyar este tipo de organizaciones que ayudan a tener un mundo mejor. Sea los espartanos, sea la ONG o fundación que haga las cosas bien y que funcione. Por eso apoyo a los espartanos, porque además de que hay rugby de por medio, que a mí me gusta mucho, está la espiritualidad, un oficio, el estudiar, el jugar al rugby que le permite a los espartanos o a los que estén jugando, descargarse de un montón de cosas que no tienen otro lugar a donde descargarse, que no sea a través del deporte. Sí, vinieron acá, perdón, vinieron acá, hicimos una experiencia con ellos y me tocó ir a la cárcel también a entrevistarlos. Es interesante la experiencia. No, funciona, funciona. Vamos a hacerte un juego. Nos estamos preparando todos. Ahora sí, ahí te quiero ver. Yo vi que vos me digas que nosotros estábamos moviendo papeles. Si estábamos juntos, sacaron la hoja y dije, yo no tengo nada. ¿Sabés qué tengo? Corregiendo la hoja. ¿Qué hoja de esta aparición? Esto es un préstamo que te voy a pedir, tenés que firmar acá, ¿no? Vamos a hacer algo, es como reaccionar. Con esto de velorio a la carta vamos a salir con humor de distintas situaciones que te vamos a proponer, si te parece. Primera cita. Sí. Salir a cenar y a la otra persona en el medio de la cena, ahí te gusta mucho, la otra persona te gusta mucho, decís, esta cita me quiero ir con otra cita. Sí. Ya chequeada. Le queda algo en el diente. Sí. ¿Cómo le decimos, che, te queda algo, o fingimos demencia? No, eh... ¿Qué se te ocurrió? No, decilo. No, yo le propondría, hagamos un juego de gárgaras. Ah, está bien. Vos sabés que a mí me salen re bien y hago un ruido rarísimo, mirá. A ver, probamos. Buena, para no decirle. Hagamos otro, ahora sí. Y bueno, te la jugás. Si sale, sale, y si no, no sé. ¿Chicle? No, eso es el mal aliento. No sé, ¿cómo le digo a lo que le digo mal aliento? No, eso ya es. No, le decís, ¿querés un chicle? ¿Querés? No, ¿querés un chicle? No, tal vez que yo se lo redigo. Bueno, es mejor decirle, discúlpame, y no, porque hay una cosa que es peor, ¿qué estuviste comiendo? Eso es peor. No, no, no. Porque la sensación es, ¡ay! Después uno queda todo tenso, no le decís. No, porque se lo hacía con humor. Pero si vos decís, te puedo decir, tenés... Te arrecando. Hay algo que no está bien. Y algo que no está haciendo. Para mí termina ahí. Y si no, es que ¿sabés qué pasa? Que si hay amor después, queda como una anécdota. Y si no hay, ya está. ¿Qué importa? Es la peor de la visita de tu vida. Si alguien te descubre situación 2, si alguien te descubre con el cierre bajo, en Colgo se dice la farmacia abierta. Ah, claro, la farmacia. Y te lo hace notar. ¿Cómo salís de ahí? No, yo a los gritos me divierto y me río. ¡No te puedo creer! ¡Tenía calor! ¡Tenía calor! No, no, no. A mí eso no me da vergüenza. ¿Te pasó al aire? No, pero en algún evento me pasó. ¡No! Que me digan, después que salí, che, subiste... Y yo dije, ¿tú ves todo el tiempo con la barriguita magia? Y la gente lo nota, porque no es que no se ve. Eso es terrible. Pero bueno, ya pasó. Sí, y por ejemplo, si estás en un ascensor y se te escapa un gas. ¡Ay, mirá! ¿Te pasó? ¿Va a suceder? ¿A quién no le ha pasado? Yo soy de mesa, sin gas. Así que no. No, hay una técnica que es como... Bueno, estornudas. Hacés como... Pero tiene que ser rápido, ¿eh? Al mismo tiempo. A lo mismo, ¿no? Es que la gente... ¿Qué pasó? Que no entienda qué pasó. Si le dejas a un día... Fuiste. Ahora sí... ¿Qué pasó? ¿Qué fue primero? Y el olor de echar la culpa. No, no, eso ya no, no, no. Bueno, ahora te quiero preguntar algo yo. Sí. Si te pasa lo que le pasó a Mónica Gutiérrez. ¿Qué le pasó? Esto, en un Zoom. ¿Vos qué harías? En un Zoom bombero. A ver. Ah, sí. A ver. Que apareció el novio, la pareja. El marido. El marido, bueno. El padre de sus hijos. Ahí está. Ahí está, mirá. No, si me sigue a pasar eso, yo me doy vuelta y le digo, vení, Oscar. Vení para acá. Claro. Querías aparecer en cámara. Tapate, vení, vení. Mostrá lo que tenés. Oscarcito, salió del baño. O sea, para mí no hay peor cosa que ocultar lo que la gente ve. Es peor. Porque nosotros estamos así hablando. La gente ve todo. Sí. Entonces, querer ocultar lo que la gente está viendo no tiene sentido. A mí me parece la situación. Yo pensaba, ¿cuánto haría que estaba ahí adentro? No, ¿y qué habría? Porque fue un día largo. Para mí la nota del año es preguntarle cuánto estuvo, qué pensó y por qué terminó usando una técnica tan mala para salir. Aparte, yo no basta. Había un rollo de papel higiénico, había una toalla, había una tapa de inodoro. Lo podríamos recrear. ¿Cuántas cosas hay para salir de un baño y taparte? Un mensaje. Una más. Si querés hacer una gracia y sale mal, ¿cuál es la reacción? Mirá, tenemos un documento. Hay que pedir perdón inmediatamente. No me provoquen. Sí. No me provoquen. Ay, no. ¿Cómo dice, joven? Sí, la tengo muy presente porque me la muestran todo el tiempo. Hoy también. Hoy también. Es como las tres empanadas de Brandoní. Exacto. No con talento, pero bueno. Ahí va. ¡Pum! A la frente le di. No. Sí, sí, sí. ¿Tú reacciones? No, aparte me acuerdo la productora me decía, dale un vasito con agua. Digo, ¿vos tenés que yo a un pibe le doy un pelotazo en la cabeza y con un vasito con agua se va a poner contento? Digo, traeme un chupetín, trae un helado, trae una torta de chocolate. No me traes un vasito de agua. ¿Y qué pasa, Julián, que si estás en una situación, qué sé yo, en una fiesta o algo, hay alguien que te gusta y vos te tropezás? Usted me quiere buscar pareja, ya tengo, ¿eh? No, no. No, no. Pero son escenarios. Son escenarios. Es escenario, escenario hipotético. En una escena, vos te tropezás adelante de alguien que te gusta que supuestamente te estás mostrando como como un galán de banana. Te caes, ¿qué haces? No, es que yo hago al revés. Yo primero me caigo para hacer círculo. Claro, son genios. Claro. Yo me voy a poner galán. No, al revés. Me caigo, ruedo por la escalera. De hecho, me pasó conduciendo la embajada británica. Uh. Quise subir al escenario que era así bajito y me olvidé que estaba con traje. El traje, viste, que te aprieta. Tiré una patita y la otra se me vino cerquita y caí. Y lo hice dos veces, me caí las dos veces. Entonces, aproveché y seguí rodando por el piso como un loco. No. Me encanta rodar en los eventos por el piso. Es un joven. Como Ricky Maravilla. Claro, y rodé un rato y me levanté y seguí. Sos genial, Julián. Es una alegría. Ay, sí. Muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por este aire. Para mí te lo vuelvo a repetir, pero para mí es un honor que estés acá. Así que muchas gracias. Recordamos que pueden grabar a Meloia de la Carta. sábados y domingos 22.30 horas. Van a pasar a probar con el Teatro Regina. Entradas en platianet.com Un aplauso, gigante, para Julián Wey. Gracias. Genio total. Gracias.